Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Los invito a que dejen su suscripción y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de la información a última hora. ¿Qué hará Donald Trump a continuación? Este magnate no desaparecerá de la noche a la mañana, al menos si no luchar. Este es el análisis. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Después de que Donald Trump fuera absuelto en el segundo juicio político en el Senado de los Estados Unidos, se enfrentará a un gran interrogante del apoyo brindado por los republicanos para salvarlo nuevamente. El único punto claro es que aún su posición como líder del partido no es tan optimista. Su posición se mantiene firme. Primero, porque la absolución de 57 votos contra 43 debe ser condenado con 67 votos. Impidió que los demócratas tomaran una medida para declarar que no podían postularse. En otras palabras, Trump puede volver a aspirar a participar en las elecciones de 2024 y más directamente. Jugará un papel en las elecciones legislativas de 2022, donde promoverá candidatos que le son letales y tratará de castigar a los leales. Al candidato todavía no, especialmente opuesto a los 10 diputados que lo autorizaron a ser juzgado y a los 7 senadores que votaron por sancionarlo. Trump sugirió en su primera declaración, después del juicio que tiene la intención de seguir siendo válido, el expresidente dijo, en los próximos meses compartirá más con ustedes y seguirá trabajando en este increíble proceso conjunto para darnos cuenta de lo que disfrutan los estadounidenses de gran posición. Todavía hay rumores de que planea construir un canal de televisión y no hay duda de que está considerando otros proyectos comerciales para intentar restaurar el golpe financiero a su negocio en la Casa Blanca durante los últimos cuatro años. Pero el panorama no es tan claro. Por un lado, está claro que Trump ha provocado un grave colapso dentro del partido republicano. Muchas personas ya no están en el poder y han comenzado a distanciarse de sí mismas y a apostar por el divorcio del expresidente. Algunos de ellos ya están apareciendo. Por ejemplo, este fin de semana la ex embajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley, durante el mandato de Donald Trump, ahora tiene ambiciones presidenciales. Dijo que Trump ha causado un gran daño a los Estados Unidos y es hora de pasar página. Haley dijo, cometimos un error al seguirlo y nunca volverá a suceder. De hecho, varias personas creyeron que el expresidente era venenoso para el partido y que su comportamiento post electoral terminó en fracaso cuando intentó robar cuatro años de falsas acusaciones a la Casa Blanca y poner al sistema democrático en un punto muerto. Húndenlo. Sobre todo porque asumió violentamente su papel en el Capitolio del 6 de enero cuando una multitud de sus partidarios intentó impedir por la fuerza la prueba de victoria de Biden. También creen que la nueva dictadura de Trump será destrozada para el partido porque, aunque sigue siendo popular entre las bases republicanas, provocará una enorme ola de oposición en otras partes del país. A pesar de su absolución, el juicio político y sus acciones en los últimos meses han sido fatales para Trump y su influencia en el partido ha comenzado a desaparecer. Todos están preparados para los últimos años. Váyanse. Este proceso está desapareciendo. Analista republicano Brian Lanza dijo que ahora Trump ya no tiene el poder ni siquiera una cuenta de Twitter para comunicarse. Sin embargo, no todo el mundo lo ve de esa forma. Las personas más leales piensan que su absolución es un grito de batalla por una base que ha demostrado ser muy leal. Insistió en que esto también podría hacer que sus hijos Ivanka y Donald tengan ambiciones políticas. Uno de los principales asesores, Jason Miller, dijo Trump está vivo que nunca. Está más vivo que nunca. Bueno, ¿qué opinan ustedes de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora en Estados Unidos. Recuerden compartir, dejar un me gusta y dejar un comentario. Gracias por estar acá. Noticias al día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.